La metrópolis brasileña, Sao Pablo, en Peruanos en el Mundo, trajo su misticismo andino. Tengo una nueva versión de mí mismo, yo me autodenomino Cumbi Camayo. En la posada del Inca. Nosotros no solo brindamos comida, sino brindamos una experiencia gastrocultural, comida y cultura a la vez. Las dos vidas de Mariana. La jarana va a empezar, al golpe de un buen cajón. Salgan todos a bailar, y ajustes el palmo un talón. Peruanos en el Mundo, la travesía paulista. Unidos peruanos en el mundo. Este domingo 12 de abril, por Sur Perú. ¡Buenazo!